...fía, curáis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Ministro de Salud para el que habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. ...técnico, químico, industrial, Oscar Agustín Perazzi, juráis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Ministro de Gobierno y Justicia para el que habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Contador Público Nacional, Carlos Romeo Alfons, juráis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Ministro de Hacienda y Finanzas para el que habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Contador Público Nacional, Juan Carlos Sabud, juráis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Ministro de Desarrollo Económico y Producción para el que habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Contador Público Nacional, Jorge Raúl Risotti, juráis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Licenciada en Trabajo Social, Ada Cecilia Galfré, juráis por Dios y la patria sobre la Constitución de la Nación Argentina, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Ministra de Desarrollo Humano para el que habéis sido designada, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Doctora Elba Celia Isolda Calcina, juráis por Dios y la patria sobre la Constitución de la Nación Argentina, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Ministra de Educación para el que habéis sido designada, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Señor Jorge Isaac Cabana Fus, juráis por la patria desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Ministro de Trabajo y Empleo para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Ingeniero Químico Carlos Alberto Güeller, juráis por Dios y la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Ministro de Cultura y Turismo para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Comunicadora social, María Inés Sigarán, juráis por Dios y la patria sobre la Constitución de la Nación Argentina, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Ministra de Ambiente para el que habéis sido designada, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Doctor Ekelmeyer, juráis por Dios y la patria sobre la Constitución de la Nación Argentina, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Ministro de Seguridad para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Doctor Mariano Gabriel Miranda, juráis por Dios y la patria sobre la Constitución de la Nación Argentina, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de Fiscal de Estado para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Contador Público Nacional, Héctor Freddy Morales, juráis por Dios y la patria sobre la Constitución de la Nación, desempeñar con lealtad y honradez el cargo del Secretario General de la Gobernación para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Gracias.